Unas noches, carichas y besos Otras noches, peleando contigo Unas veces, tu máximo amor Y otras veces, tu peor enemigo Y de veras, te quiero decir Ya no encuentro, la puerta contigo Y a tu gusto, lo voy a dejar Si te vas, o te quedas conmigo Como quieras, como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas, me da perdón Y al final me olvidas Y esta vez, no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas, me da perdón Y al final me olvidas Yo me aviento, aprendo a ganar Yo no entiendo tu modo de amarme Y tratando a entender, me desvelo Unas veces, pareces un sol Y otras veces, tan fría como hielo Y hasta a veces, me pongo a pensar Que es por otro y me lleno de celos Y de veras, te quiero decir Que realices muy bien tus anhelos Como quieras, como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas, me da perdón Y al final me olvidas Y esta vez, no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras Como lo decidas Me abandonas, me abandonas Y nada perdonas Y al final me olvidas Y hoy me aviento A perder tu agana No puedes hacer Que quieres de mí Es curioso ver Que tu orgullo has vencido No puedo creer No eres como ayer Y que mal aspecto Da un trono caído Todo que lo di Lo hiciste mi querer Y hoy no quiero ser Ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa Si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido Que vienes a hacer Que quieres de mí Desgraciadamente No tengo que darte Que quieres de mí Quieres mi perdón Pero ya no encuentro Ni que perdonarte Cuando te rogaba Fuiste mi querer Y hoy no quiero ser Ni tu amor, ni tu amigo Hoy sería otra cosa Si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando tiene el alma Me sangró tu olvido Brinda conmigo Ahora que no hay mucha gente Y si me quedo dormido No te burles De mi suerte Algún día estarás querido Y verás lo que se siente Ayer me dijo Ayer me dijo en mi cara Algo que no se me olvida Me dijo que la dejara Que quería rehacer su vida Fue como una puñalada Por eso ando en la bebida Tú que consecuentas a tanto borracho Amigo mesero Quiero que me digas Si voy y me humillo De plano a lo macho Porque sin su amor Se me acaba la vida Al cabo si digo Que ya no la quiero Yo solo no puedo Contarme mentiras No me calienta mi sol Yo se que me esta llevando Parrandas y más parrandas Y no se acaba mi llanto De aquella suerte tan padre Que nunca me esta quedando Óyeme bien corazón Pa' que tanto sufre y sufre Si el sol siendo el astro rey Lo tapa una triste nube Dime infeliz corazón Que orgullo es el que te sube Dios mío dime por qué Yo he de sufrir día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida No me calienta mi sol No me calienta mi sol Ya que esta maldita suerte Me trae de los menos cuernos Si pierdes hoy corazón O el día ni llorar es bueno Ya se acabó corazón La luz de nuestro camino Pa' que tantas ambiciones Pa' que son tantos brincos Si de este mundo traigo No me calienta mi sol 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 Dios mío dime por qué Yo he de sufrir día tras día Si soy tu hijo señor Tengo también derecho a la vida No me calienta mi sol 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 No me calienta mi sol